Sí, 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 muy importante porque sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Ellos jugaban en casa, tenían mucha necesidad de sumar tres puntos, pero creo que el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo en la primera parte, aguantando los arreones de ellos y luego en la segunda parte hemos conseguido ponernos por delante y hemos sabido aguantar el resultado. Sí, 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 es un campo muy complicado, la gente aprieta mucho, ellos nos presionaban muy arriba, no nos dejaban salir jugando como nosotros queríamos, pero creo que hemos hecho el partido que necesitábamos, jugando mucho a los espacios y hemos tenido recompensa. Sí, es un poco el objetivo, mantener ese nivel tanto en Mestalla como cuando vamos fuera de casa. Creo que hoy hemos dado un paso adelante muy grande, tenemos dos victorias consecutivas fuera de casa que nos refuerzan mucho el trabajo que venimos haciendo y el objetivo es seguir, ahora el miércoles tenemos un partido, otra competición, pero tenemos que recuperar bien para llegar lo mejor posible. Sí, tenemos que seguir, llevamos 29 puntos, pero al final quedan muchos partidos, tenemos que centrarnos en ir paso a paso, en dar lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido y a partir de ahí el equipo mirará hacia donde tenga que mirar. Es una oportunidad muy grande para nosotros, para seguir avanzando en la Copa, que nos hace mucha ilusión, tanto a los jugadores, al club, a la afición, tenemos la suerte de jugar en casa y creo que va a ser un partido muy bonito para todos y tenemos que recuperar para llegar lo mejor posible.